En esta ocasión les voy a hablar sobre el artículo de IM Mastery Academy antes conocidos como iMarketSleep dentro de Forbes. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro. Y bueno, vean lo que dice el título, una compañía de network marketing que está ayudando a viajar a emprendedores a dinero mientras estás en movimiento. Y bueno, pues ya sabe que ella es una contribuidora por el lado de viajes y cubro las aventuras, ando en el exterior y viajes de bienestar. Y bueno, aquí tenemos al CEO de IM Mastery Academy, Alessandro Lombardo. Y bueno, pues aquí nos habla de que es un sueño viajar por el mundo. Y bueno, pues se habla mucho de las bondades de IM Mastery Academy. Ahora, ¿qué es lo que es importante resaltar? Igual ustedes pueden leer el artículo si lo desean. Y si pueden, y ahorita les explico por qué. Y bueno, ya que llegamos hasta esta parte de abajo, nos damos cuenta de esto que dice abajo. Advertise me. Que eso significa publicidad. Entonces, IM Mastery Academy pagó por estar ahí, por aparecer. Que no es la primera estafa que hace esto. Existe una gran cantidad de estafas que lo hacen. Y bueno, ¿por qué les decía si lo pueden encontrar? Es por el siguiente motivo. Si ustedes se fijan, estoy en Wayback Machine. Que es un portal web que toma fotografías de sitios web. Para que tú puedas ir en un futuro y ver qué había publicado en ese entonces. Toman capturas eventualmente y en veces sí existen fotografías. Entonces, en este caso, pues yo estaba accediendo a este modo por esta situación. Este es el original y vean lo que nos dice. La página ya no está activa. Lamentamos los inconvenientes. Y aquí se habla de... Más sobre los términos. Y bueno, ya accesando a esa parte. Pues se habla de que hay contenido, usuario, contenido generado por usuarios. Otra información, todavía es de contenidos. Contribuyes que no son parte del staff. Comentarios, Microsoft, etc. Ahí vean lo que dice este término. El sitio web y otros canales pueden distribuir contenido administrado por otras. Con información, todavía es de contenidos. Tales como contribuidores que no son del staff. Comentadores, Microsoft, etc. Usamos a los probes para... Alentar la experiencia del sitio web y otros canales. Forbes, el sitio web y... Otros canales no son responsables por los enunciados. Y opiniones expresadas por estos probes de contenido. Responsabilidad por la asertividad y contemplación de tales contenidos. Recae únicamente con aquellos probes de contenidos. Y no está garantizado por Forbes. Cada uno de los probes tiene sus propios términos y condiciones de sus sitios web. Por ejemplo, usamos Bing para localizar mapas interactivos en el sitio web en conexión con nuestra gente y lugares y presentaciones de la compañía. Bing se ha separado. Los términos de uso están localizados aquí. Que cabe mencionar que tengo bastantes videos donde pueden ver todo lo que he dicho sobre ellos. Pueden ver experiencias que han tenido varios usuarios. La verdad que en los comentarios de mi canal me he dado cuenta de una gran cantidad de personas que dicen cómo han sido defraudados por ellos. Han cambiado su nombre. Y la verdad es que mucha gente le han hecho que pierda su dinero. Pero el negocio fuerte está en la red y no precisamente en la educación financiera o las señales o todas esas cuestiones. Y bueno, pues aquí se hablan de que ellos no son los publicadores de tal información. Y que además no son culpables de cualquier retraso, inaptopiados, errores u omisiones en tal contenido. No el volumen de información posteado por tales probes del sitio web. No puede y no monitorea toda la información posteada en el sitio web. U otros canales si asume que no es de ver de monitorear el sitio web. O otros canales por inaptopiados o contenido no acertado. Ni Forbes o sus empleados o afiliados deben de ser culpables por cualquier usuario o cualquiera más que clama. Difamación, inflicciones, invasión de la privacidad de los derechos. Bueno, pues si se fijan se están deslindando de cualquier información que se poste en estos lados. Fraude incluso mencionan o malinterpretación. O sea, dense cuenta de que pues si cualquiera puede publicar siendo estafa aquí. Claro que pues si tienen medidas en caso de que lo posteen. Que en la parte 5 se habla de las reglas de posteado. Y existe posibilidad de que te lo bajen por ser una estafa. Igual aquí puede ser que hayan incurrido en cualquiera de estos. Contenido vulgar, profano, abusivo, lenguaje de odio. Bueno, pues difamatorio, amenazante. Falso. Pues que tratan de engañar, fraudulento, inapropiado, no justo. Viola cualquier derecho de foso o tercero. Discriminar raza, religión, nacionalidad, origen. O sea, les digo, puede haber incumplido. ¿Cuál será el motivo? Pues es alguno de ellos. No lo describen, pero yo me inclino a que es por las... Por los mismos comentarios que ha hecho la gente sobre sus malos testimonios. Así que... Pues como ya lo he demostrado. De hecho voy a hacer una lista de todas las veces que han aparecido estafas en Forbes. Y creo que este punto resume muy bien el... El cómo es que Forbes sí acepta, pero se deslinda. Así que... Pues es lamentable esta situación. No es la primera vez y dudo que haya ser la última vez que... Vean una situación de este tipo. Así que... ¿Por qué les gusta? ¿Por qué creen que lo hayan eliminado? Lo que... Independientemente del motivo... Pues no se puede negar que es publicidad pagada. Y bueno, no me queda más que agradecerles por sus comentarios, suscripciones, deditos arriba... Y sobre todo por compartir. Como siempre les pregunto... ¿Qué van a hacer hoy? Por mejorar su futuro.